Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, pues en esta ocasión vamos a ver unos ejemplos con formatos condicionales. Los formatos condicionales los tenéis en la pestaña de inicio, formato condicional, y aquí tenéis una serie de reglas que están predefinidas por Excel, que son aquellas que pueden ser más útiles o más recurridas en el trabajo del día a día, y también tenemos aquí para crear nuevas reglas personalizadas. Entonces vamos a ver unos ejemplos para crear reglas de Excel personalizadas con formatos condicionales. Para ver nuestros ejemplos vamos a utilizar esta de origen de datos. Es información sobre facturación, facturas vencidas y facturas pendientes de vencer. Imaginaros que tenemos aquí, bueno, en la primera columna tenemos las facturas, el importe pendiente, la fecha de la factura, el vencimiento de la factura. Como os dais cuenta, algunas facturas están ya vencidas. El código de la empresa, el código del cliente, el ejercicio, el vendedor, el código del vendedor, el mes de la factura, el mes del vencimiento, el año de la factura, el año del vencimiento, población, fecha actual y días desde el vencimiento, ¿vale? De manera que lo que hace Excel es que resta el vencimiento de la factura menos el día actual. Si sale negativo significará que ya está vencido y me calcula los días, ¿vale? Los días que tengo de morosidad de esta factura y en el caso de que no esté vencido, pues saldrá positivo, ¿vale? Medirá los días que faltan hasta el vencimiento de la factura. Entonces, imaginaos que nosotros, bueno, pues para trabajar con este Excel, en lugar de tener que venir aquí a esta última columna donde aparecen los días desde vencimiento, yo lo que quiero es que aquellas facturas que ya están vencidas me aparezca con un fondo rojo y aquellas facturas que están pendientes deben ser que me aparezcan con un fondo verde, ¿vale? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues cuando queremos aplicar un formato condicional, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar aquellas celdas a las cuales queremos aplicar el formato condicional, ¿vale? Por lo tanto, yo voy a seleccionar todas estas celdas y lo que voy a hacer es aplicar una regla de formato personalizado. Me voy a venir aquí a formato condicional, nueva regla, utilizo una fórmula y aquí le voy a decir, mira, quiero que para esta primera línea, que es la que yo voy a formular, voy a decir, quiero que cuando el contenido de esta celda de aquí sea menor que cero, ¿vale? Lo que quiero es que me lo pongas, significará que está vencida, quiero que me lo pongas con un fondo naranja, por ejemplo, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer es quitar el símbolo del dólar del número 7, que es el que me identifica a la fila, ¿por qué? Porque quiero que esta regla de formato condicional me lo vaya aplicando a todas las líneas, ¿vale? Entonces le estoy diciendo, vete a mirar en esta primera línea si el contenido de la celda 07 es, perdón, o 7 es menor de cero, si es así, quiero que me aplicas este formato y si no, lo dejamos tal cual, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos todas aquellas que estén vencidas, me han marcado toda la línea de color naranja, ¿vale? ¿Cómo puedo hacer yo para que me identifique también aquellas líneas de facturas que no están vencidas con un fondo verde? Bueno, podría volver a repetir la regla o lo que voy a hacer va a ser utilizar la que ya tengo, que vengo aquí a administrar reglas, me vengo a esta, le voy a decir que quiero duplicar la regla y le voy a decir que la quiero editar y que quiero aplicar la misma regla, pero con el condicionante de que cuando sea mayor de cero, mayor de cero, quiero que en lugar de que me aplique el color naranja, quiero que me aplique un fondo verde y le digo aceptar, aceptar. Y como os dais cuenta, puedo aplicar sobre las mismas celdas varias reglas de formato condicional, le digo aplicar y aceptar. De manera que aquellas que tengan aquí una cantidad negativa significará que ya están vencidas, me aparecen con un fondo naranja y aquellas que estén pendientes de vencer, me aparecen con un fondo verde. De manera que en el momento en que yo cambie alguna de ellas, por ejemplo, hasta aquí si pusiera un número positivo, automáticamente me cambiaría el color de fondo de las celdas, ¿vale? Bueno, ese sería el primero de ellos. Vamos a ver el segundo. Bueno, el segundo de ellos tenemos la misma tabla, pero yo lo que quiero es identificar, si os dais cuenta, uno de los campos que contiene la tabla es el, aquí, sería el código del vendedor, ¿vale? Tengo aquí varios números que identifican los vendedores que yo tengo. Yo lo que quiero es que cada una de las facturas que corresponde a cada vendedor me lo marque de un color diferente, ¿vale? ¿Cómo lo podría hacer esto? Bueno, pues muy parecido a lo que hemos hecho. Lo primero que tengo que hacer, como quiero aplicar un formato condicional a todo este conjunto de celdas, lo selecciono, le vengo aquí a formato condicional, nueva regla, utilizo una fórmula y le voy a decir, mira, cuando el contenido de esta celda de aquí, y voy a quitar también el símbolo del dólar identificativo de la fila, sea igual a 34, le voy a decir que quiero que me lo ponga con un formato, por ejemplo, azul, y le digo aceptar, aplicar, ahí está, ¿vale? Ahora, ¿qué haría? Se haría lo mismo para el 38, para el 17, para el 10, ¿vale? Entonces, en lugar de volver a repetir la regla, lo que voy a hacer va a ser venirme a administrar reglas, decirle que quiero hacer un duplicado de esta regla y modificar aquello que necesite. Voy a decir, por ejemplo, mira, en el caso de que sea, le voy a editar, en el caso de que sea un 38, quiero que me lo marques de un color naranja. Aceptar, aplicar, ¿vale? Y así lo haría con todos los números que tengo de vendedores. Voy a duplicar, editar, aquí le voy a decir que quiero que cuando sea el número 17, quiero que me lo ponga con un color azul claro, aceptar, aplicar, ¿vale? Voy a hacer otro más, duplicar, editar, aquí le voy a decir que quiero poner para el número 10, voy a coger un color gris, aceptar, aplicar, y me faltaría el 18, ¿vale? Entonces le voy a decir que quiero duplicar, editar, aquí quiero que cuando aparezca el número 18, quiero que me lo ponga con un color amarillo, por ejemplo. Aceptar, aplicar, aceptar, ¿vale? De manera que en función del código del vendedor, bueno, pues yo tengo identificado cuáles son las ventas que me ha realizado. De manera que en cada una de las columnas yo podría, por ejemplo, filtrar aquí, venirme y decir, oye, fíltrame todos los registros que sean del color azul, y sé que son del vendedor 34, ¿vale? Bueno, pues yo también creo que os puede resultar útil dependiendo de los datos con los que trabajéis. Y nos vamos al último de los ejemplos. En el último de los ejemplos, lo que queremos es que nos ponga un color en función de un texto. Es decir, aquí, en la última de las columnas, he insertado una nueva columna en la que he puesto verde, amarillo, rojo. Yo lo que quiero es que en función del color que yo elija aquí, pues automáticamente me cambie el color de toda la línea, de fondo de la línea, ¿vale? Bueno, pues voy a hacer lo mismo. Lo primero, siempre que quiera aplicar un formato condicional, me vengo aquí, selecciono todo el rango de celdas, me voy a formato condicional, nueva regla, utilizo una fórmula, y le voy a decir, mira, cuando el contenido de esta celda, voy a formular para la primera línea, cuando el contenido de esta celda, y lo mismo, voy a quitar el símbolo del 7, el símbolo del dólar del 7 que identifica la línea, sea igual a rojo, quiero que el formato que aplique sea este de aquí. Voy a poner, por ejemplo, con una fuente de color blanco y negrita, aceptar, aceptar, ¿vale? Voy a hacer lo mismo para amarillo. Lo podría volver a repetir, o como ya tengo una regla creada, le voy a decir que la quiero duplicar, le voy a decir editar, me voy a venir aquí, le voy a decir amarillo, y aquí le voy a decir que quiero que cuando sea amarillo, quiero que me ponga un relleno de color amarillo, y le voy a decir que el formato, en este caso, el color de la fuente, quiero que sea negro, porque si no, no se ve, aceptar, ¿vale? Y por último, le voy a decir el color verde, voy a decir duplicar regla, editar regla, aquí le voy a decir que quiero que cuando sea de color verde, aquí me cambie el formato, y me lo ponga con un fondo de color verde, voy a cambiar también la fuente, le voy a poner de color blanco, negrita, aceptar, aceptar, aplicar, y aceptar. Fijaros, aquí está. De manera que yo, si aquí selecciono, por ejemplo, el color verde, automáticamente me lo cambia, o aquí en amarillo le pongo el rojo, ¿vale? En función del texto que yo elija, aquí en esta celda, lo puedo elegir con una lista de validación, o escribirlo, ¿vale? Si pongo amarillo, me lo cambio el color amarillo, si escribo verde, me lo cambio el color verde, ¿vale? Bueno, pues estos son tres pequeños trucos, que quería enseñaros sobre formatos condicionales. Como siempre, os agradecería que si os ha gustado el vídeo, os ha resultado útil, que deis a un like, y si no estáis suscritos al canal, y lo consideráis interesante, pues que os suscribáis al mismo. Muchas gracias, y que tengáis un buen día. Chao.